Hoy vamos a hacer, si nosotros queremos irnos una semana de vacaciones o salimos de casa y nos podemos regar para que no suceda esto, miren lo que pasó con mi crotón, salí, estuve fuera de casa por un tema de enfermedad y miren, se cayeron las hojas, le faltó agua y se secó, se malogró, pero bueno, vamos a rescatar, no hay ningún problema. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un riego por goteo, para eso necesito una botella con agua y a la tapita le echo un huequito, solo un pequeño huequito, ok, esto lo voy a tapar así de sencillo, no hay nada de ciencia en esto, es súper práctico, lo tapamos bien, tiene un huequito, le vamos a dejar cierto, cierta cantidad de aire, no, no lo llenemos totalmente y lo que vamos a hacer, le echo un pequeño hueco al costado, ok, ahí le echo un pequeño hueco donde va a entrar la botella y lo que vamos a hacer es poner la botella al revés y la vamos a insertar así, de esa manera, miren acá en la parte de arriba le está quedando el aire la parte de arriba le está quedando aire para que de esa forma entre el agua que necesita la planta y se va a regar automáticamente y el crotón va a estar hermoso, de esa misma forma he regado la palmerita que está en la parte de atrás y miren qué bonita que está, verdecita, toda verdecita, sin ningún problema, sus hojas están muy bien, no se ha secado, toda la semana, esa botella tiene 10 días y miren la cantidad de agua que ha entrado, solo lo que necesita, la tierra absorbe solamente lo que necesita de agua, nada más, no absorbe más de lo que necesita, o sea es un riego por goteo súper súper práctico, entonces vamos a rescatar acá mi crotón y vamos a utilizar el riego por goteo, siempre dejen esa área que les digo de aire para que empiece a entrar el aire que está en la tierra entre a la botella y empiece a bajar el agua, entonces lo que va a hacer aquí es que va a empezar a gotear, el agua va a empezar a entrar a la tierra y se va a ir regando solito la maceta y ya esta planta en 10 días, 10, 15 días no me voy a preocupar por ella y va a estar súper práctica, ya estuvo con riego por goteo una semanita y miren está ya toda verdecita de nuevo, ya se está, si se dan cuenta la parte de arriba, está bien verdecita, ¿por qué? porque ya estuvo con riego por goteo, porque cuando vine la encontré así ya toda seca, con sus hojitas tiradas, todo un desastre, pero bueno, la estamos rescatando, todo esto seco ya no hay problema, porque miren cómo está arriba, bien verdecita, ¿por qué? porque ha estado con una semanita de riego por goteo, así que con estos 10 días que va a estar así de riego constante, sé que va a ponerse súper súper bonita, ¿ok? Listo chicos, si les gustó el video y espero les sirva, me regalan un like, no se olviden de compartir el video y si no se han suscrito, por favor suscríbanse al video, gracias.